Eeeeh... ¿Y qué pasa, Toblería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que, no sé, me estoy sacando aquí un poco de la manga, ¿no? Eeeeh... No iba a hacer este vídeo, es que, de hecho, en ningún momento había pensado en hacer este vídeo, si me lo dices hace una semana, no, 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 ¿vale? No había pensado en hacer este vídeo. Eeeeh... No sé, no sé, lo habréis visto ya en el título. ¿Queréis que acabe la serie de FIFA? Lo digo así, así, de sopetón, venga. Pero lo voy a explicar, ¿vale? A ver, eeeeh... Tengo aquí el horario, ¿vale? Tengo el horario que es el horario de una semana antes del PES, la semana del PES, una semana después del PES y antes de FIFA, la semana de FIFA y una semana después de FIFA, ¿vale? Eeeeh... Son... Cuatro semanas, ¿no? Cinco. No, son cinco semanas, ¿vale? Son cinco semanas y entre esas semanas están la semana de salida de PES y la semana de salida de FIFA, ¿vale? Ahora mismo estamos en la semana de salida de PES, lógicamente. Estamos en el domingo. Todo claro, ¿no? Creo que sí. Eeeeh... El jueves salió PES. Bueno, yo lo tengo desde miércoles, pero salió oficialmente el jueves y yo no subí vídeos hasta el jueves. Y a partir de ahí, eeeh... Mucha gente nueva ha llegado al canal. Mucha gente ha llegado aquí a ver PES, ¿vale? Eeeeh... Y le estáis dando muchísimo apoyo a todos los vídeos de PES que estoy subiendo. Y son bastantes los que estoy subiendo. Le estoy dando mucha caña, eeeeh... Para que veáis un poco... Eeeeh... El inicio del juego, ¿no? Como estoy iniciándome en este juego. Entonces, viendo el apoyo que están teniendo todos los vídeos de PES, ahora me pregunto. ¿Para qué voy a jugar ahora modo carrera de FIFA 16? Si me está encantando PES, si os está encantando a vosotros PES. Me llega a mí la pregunta de... ¿Para qué? ¿Para qué seguir ahora con...? ¿Para qué volver atrás ahora a FIFA 16? ¿Veis? Eso realmente ya... Ya es pasado, tío. Ya es pasado. Para mí al menos ya es pasado. Entonces... Os propongo una cosa. ¿Vale? Eeeh... Os digo. Tengo aquí el horario delante, ¿vale? Eeeh... Lo estuve preparando. Estuve bastante tiempo preparándolo, ¿eh? No es que me lo haya inventado ahora ni mucho menos. Eeeh... Quedan... Tres vídeos del modo carrera de Madrid. Tres vídeos del modo carrera de la Roma y tres vídeos del modo carrera del Chelsea. Y después de las series de Ultimate Team queda... El episodio final de Borja Bastón, Tots y 10 más. Que se lo voy a subir, pase lo que pase. Y... Bueno, un vídeo de ese de Spectres, ¿no? Para despedir Ultimate Team. Esos dos vídeos voy a subirlos seguros. Y después lo que os propongo es... Que en vez de hacer tres episodios de cada modo carrera... Hacer un episodio más y acabarlos. Los tres. Porque es que... No le veo sentido a subir tres episodios de cada modo carrera... Cuando ahora le estamos dando mucho más caña al PES... Me está gustando mucho más el PES... No le veo sentido a seguir subiendo ahora modo carrera de FIFA 16. Y... No sé. Quiero saber vuestra opinión, ¿vale? Como he dicho, quedan tres episodios de cada modo carrera... Y dos vídeos de Ultimate Team. Uno para terminar la serie de Borja Bastón... Y otro para despedir Ultimate Team. Entonces... Es que no le veo sentido. Es que... Llevo cuatro días seguidos subiendo PES. Y a mí me está encantando. Y a vosotros también. No le veo sentido ahora a volver a FIFA 16. En su momento sí se lo vi. Porque quería acabar esas series, ¿no? Pero es que ahora mismo... Es que ahora mismo no lo entiendo. No... No lo veo. Es que ahora mismo no lo veo. Sinceramente, yo no lo veo. Ahora mismo lo que veo es... Subir tres vídeos. Sí. Acabar esas tres series. Y... Y ya está. Y claro... A ver... Son nueve vídeos, ¿vale? Son nueve vídeos. Tres episodios de cada modo carrera son nueve vídeos. Si lo que hago es un episodio final ya de cada modo carrera... Quedarían seis huecos libres en los que podría meter más PES. Que es la novedad ahora mismo. Entonces... Todo queda en vuestras manos, ¿vale? Es así. Todo queda en vuestras manos. Todo queda. Es lo que vosotros queráis. ¿Queréis que haga esos tres episodios que quedan de cada serie? Pues votáis abajo en la descripción que dejaré una encuesta, ¿vale? Y en la encuesta pues pondré dos opciones. Hacer... Todos los episodios de modo carrera... O... Hacer tres episodios finales... Uno de cada modo carrera. Creo que... Estoy haciendo bien con este vídeo. Creo que era necesario. Y quiero saber vuestra opinión. Quiero saber si queréis que acabe esas series bien acabadas. Con sus tres episodios. O si queréis un episodio final en el que acabe... Todo. En el que acabe todo quiero decir en el que acabe la temporada. ¿Vale? Solo acabaría la temporada. Y el modo carrera de Madrid lo dejaríamos para el final, ¿vale? Lo dejaríamos... Lo dejaríamos para... El domingo de la semana que viene en directo acabaríamos la serie, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Yo dejaré la encuesta en la descripción y seréis vosotros los que elijáis. Mi opinión ya la sabéis. Yo haría tres episodios finales. Y acabaría las tres series. Y en los huecos que quedan libres, ¿no? En el horario que yo tengo. Metería vídeos de PES. Más vídeos de PES. Como queráis. Es decisión vuestra. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Quiero saber vuestra opinión también en comentarios, ¿eh? A ver qué me decís. Adiós.